Yo te miro y siento incómoda la respiración No descarte una miración en su corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el niño llenando, me sigue subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando No se mueve por dentro, mi mal no me siento, me pasa por la luz La noche es la que te suplico que no salga el sol Ya en tu boca no la ni, ya no puedo más Y yo nunca me lo vi, soy por tu fantasía Que con tu piel es lo que ya mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Vivir contigo una noche loca, bailando Mi boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Vivir contigo una noche loca, con tremenda loca Oh 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 La ironía es decir, poder tocarte, abrazarte y sentir la magia del mundo. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando, bailando. Cuando te hacemos, te vas a curar mi amor Tu amor, tu música, tu chica, tu chica, tu chica Tu chica, tu chica, tu chica, tu chica, tu chica Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y con mi camino vivo, con tu fantasía Y con tu filoso mío, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya quiero estar contigo Ya no puedo más 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 Bailando amor, bailando amor, es que es el mejor